Muy buenas tardes, pues aquí estamos haciendo un nuevo video, porque hoy es cumpleaños de José y pues aquí le estamos haciendo su fiesta, y cuántos años estás cumpliendo José? 8 años, y de qué quisiste tu party? Es que es de lo que te gustó, y tu piñata, de qué es, de qué es tu piñata, de mangas también? Te gustó como te arreglo Jenny allá afuera? Si? Estás contento o no? Si? Ok pues Bueno pues así fue como se le arregló a José, hoy en el día de su cumpleaños ¡Mamá! ¡Amá! ¡Dámame! Agárralo Sí No ¡Ah! ¿Qué? ¡Opena! ¡Esperate! ¡Opena! ¡Esperate! ¡A Ey! ¡A Ey! ¡A Ey! ¡A Ey! ¡Es ahí! ¡Ey,阿 ICíY! ¡Ah! para que se miren, pues de acá se miran no, no miran la cara no se está quemando los que nos estamos quemando somos nosotros ya hiciste la carne porque ya te miro más chiquita ya me estoy haciendo más chiquita Rubi, ¿quieres comer? no, ¿no quieres? ve, dile a Jennifer que ya quieres comer que venga a darte de comer, corre no, no es, ¿cómo se llama? longaniza, ¿no? es longaniza ¿si? ¿longaniza o chorizo? no, longaniza no, no es longaniza pura longaniza, vamos a comer hoy están buenas cervezas no más saben estilo mexicano a ver cuándo las vamos a ir a probar allá a ver cuándo nos irá a dejar ir el trabajo que no nos deja ir los viles si no yo me fui hay que se quede todo este año le digo a mi compadre vámonos ya le dije a Vizomini solo necesito ir yo para empezar bueno pues aquí ya van a quebrar la piñata ya los niños ya están listos aquí aquí está el niño Jorjito ¿qué va a hacer? ¿qué va a hacer? ¿está enojado? Samantha, juntan Kendi y los dos en esa bolsa juntan dulce los dos ahí ¿qué? sí, sí Rubén, ¿cierra la puerta? sí ahora no traes sonrisa si lo levantaron una sonrisa no tiene nada de miedo por eso estaba queriendo ¿pero José? ¿tú vas con risita? no, no, no hombre de Dios ¿qué? no, no, no no, no te deseamos que tengas un infeliz cumpleaño no, es Rosario que ¿dónde? ¿dónde? él ya anda dentro de la casa de cadena los dos padres no, no no, no no, no no ahí está un nopal a ver quién lo agarra no, no no, no ahí está un nopal y todo lo que haga los dos ¿qué hace fue José? ¿qué? 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 ahora hizo falta la luz aquí está bien para no mirarnos tanto Jennifer 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 ¿no le va a pegar José? ¿no le va a pegar José? ¿no le hace a otro? ¿deénle? ¿no durmió después de estar esperando el cumpleaño? ¿no se durmió? ¡Puede ser muy bien! ¡Corre, Corbita! A ver, espérame. Ahorita vamos a ver. ¡Oh! ¡Ya no! ¡Ya viste donde es suceder! ¡Dejole lento la piñata para arriba! ¡Sí, gracias! ¡Dale, dale! ¡Porque le haga un ojo de un lado y el del otro lado! ¡Trá el cuchillo! ¡Trá el cuchillo! ¡A ver, espérame! ¡A ver, espérame! ¡A ver si me hizo otro lejos! ¡A ver si me hizo otro lejos! ¡Mare, mire! ¡Saben como viene? ¡Yo estoy esperando! ¡Dale, dale! ¡Ey! ¡Cuidete! ¡Porque cuando cuadra la tarde! ¡Se va a dar el par y va a correr la delimato! ¡A ver! ¡Espérate! ¡Deja el aviento para arriba! ¡No tirre! Mejor no tiros para allá. ¡Hay que levantarme! ¡A ver si! ¡Jesí! ¡A ver si! ¡Espérate! 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 Vente, yo los voy a agarrar ahorita para... ¡Pues déjame que caigan aquí! ¡Abre la puerta! ¡Yo los voy a caer! ¡Samantha, júntala! ¡Samantha, aquella, júntalo! ¡Esa, aquella, aquel pacote! ¡Eso! ¡Eso! ¡Júntale, Jesús! ¡Júntale, Jesús, júntale! ¡Júntalos! ¡Júntale, Marisela! ¡Júntale, Marisela! ¡Júntale, Marisela! ¡Adiós, Marisela! ¡Feliz cumpleaños de la cabeza! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday to Jose! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday! Happy birthday to you! Happy birthday to you! It's not my birthday. Why are you taking this? Why are you taking this? No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. Bueno, aquí ya van a comenzar a repartir el pastel. No, no. No, no. No tenía amigos de él. Con las vacas. Con las vacas. Ahí nomás se asomaron el corral y salían a platicar con las vacas. Agua, 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 agua. No, no, no. ¡É Теперь ya no me она, no portales la presión para direct have la wide open to your eyes Ella no me want con carjas Ella no me enana que ella no me quiere Ay me. Recuerda que me diste Lo que jamás fue Yo sin ti No sé ni pensar En pie Bueno pues aquí vamos a dejar este video Nos vemos en un segundo video Bye